Loco, esto es música, mirá En el cumpleaños el chabón se pone a revisar lo que vamos a tocar En The Chana, The Chana Banana Qué estilo, loco, qué estilo Qué estilo Qué estilo Hola Tú subes con la cámara viva ¿Qué te ponen? ¿Te ponen incómodo? ¿Algo incómodo? Tenés que ir acostumbrándonos, cuando seamos famosos, no nos perseguí así Van a estar en la ventana del baño, The Chana está esperando La ventana del baño Y vos estás Y vos mirás para arriba de esta chabana en la ventana Tengo que matar ¿Entendés? Estás haciendo incómodo Vos estamos así famosos, ¿entendés? Buenas noches hechos